¡Bienvenida mi gente a otro gran review de otro episodio del espectacular Dragon Ball Super! En esta semana tenemos un gran episodio de Vegeta contra Jiren, hemos estado esperando dos semanas por este episodio mi gente, aquí se los traigo el resumen personal mío de este gran episodio, personalmente yo personalmente me encantó este episodio, yo soy un fanboy de Vegeta, me encanta Vegeta, de verdad me encanta mucho mucho mucho, este episodio yo lo estuve anticipando desde el principio del torneo, así que vamos a comenzar este gran resumen porque les traigo detalles, les traigo fotos, les traigo animación y muchos detalles, ya ustedes saben, comencemos con lo que va a pasar en este episodio, solamente les tengo que decir que es pura maravilla, tenemos diferentes ángulos, la bota de Goku, la ropa de Vegeta, los ojos de Jiren, todos esos diferentes ángulos así, es como montando la tensión de la batalla, ya en el campo de la batalla solamente quedan dos, dos equipos, el equipo del universo número 7 contra el equipo del universo 11, quien va a ganar, nadie sabe, por aquí tenemos los dos equipos listos para la pelea, el Daishikan quiere agarrar y reunir todos los ocupantes que están viendo la batalla, para que no estén tan distanciados, se lo ponen a un cubo o margina el auditorio, vamos a ponerlo así, por el nuevo caso, aquí tenemos el enfrentamiento que hemos estado esperando, Goku contra Jiren, se ponen frente a frente, está listo para la pelea, Goku trata de convertirse en, yo no sé, yo creo que sería Ultra Instinct, pero Jiren lo detiene y comienzan a pelear, Jiren le pregunta a Goku, cuál es la razón por la cual él quiere, que él desea ser más fuerte, y Goku le dice, que él solamente quiere pelear, porque él quiere pelear, solamente quiere ver la contra de esta que son más poderosa, Jiren dice que él quiere buscar la respuesta más allá, que es solamente la pura fuerza, Vegeta entra en acción, y aquí tenemos el momento del episodio, eh, primeramente, antes de eso, la dirección del episodio se va por un solo momento, hacia Freezer y contra Dispo, y Dispo le dice que ese, él es el más rápido de todos los universos, eh, Freezer le dice que Sop solamente le sabe correr, por el dado caso, también tenemos, eh, nos vamos al lado donde está Super 17, con Gohan y Toppo, y ahí ellos están listos para la pelea, ya tú sabes que aquí se va a comenzar la acción, comienza la pelea entre Jiren y Vegeta, Vegeta va a decir que él va a utilizar las esferas, y que le va a ganar a él, Jiren, cual encabrona a Jiren, y Jiren le pega una, le pega gole, y lo tira para su lado, viene Goku, y trata de pelear contra él, le mete una patada, le dice que es mi turno, ahora va a pelear, ahora el Goku y Vegeta contra Jiren, agarra Goku, y trata de chocar el codo con este hombre, te digo que, Jiren es una máquina, le da, PA, y le da como otro codo por la cabeza, y le, PUM, y lo empuja por otro lado, viene Vegeta y trata de atacarlo, y Jiren viene, PA, y le pega, y hace como Lupi de One Piece, un... ¡Como Gomulo! Vegeta trata de evadirlo, pero le pega y le agarra y le da una vuelta a Maromi y lo lanza. Por el dado caso, mientras Jiren está peleando contra Goku, Vegeta observa como Jiren utilizó esa técnica y al momento después volvió a atacar a Jiren y al atacarlo pudo evadirlo ¡Y tenemos el primer fuetazo que le pega a Jiren! ¡Aquí es el momento de la verdad! Te digo que sí, porque mira, la animación estuvo perfecta, pero más perfecto está este hombre que de verdad quiere un pedazo de... el más poderoso de la serie de Dragon Ball hasta este punto. Te digo que... Yuya Takahashi... Un aplauso, mi hermano, porque la animación que tú tienes es bellísima. Sigue la animación bella, sigue los ataques, Vegeta sigue atacando a Jiren. Ahora lo tiene a la defensiva, como vemos, la animación es perfecta. Belmo está preocupado porque Jiren está en la defensiva, Vegeta le está... preguntándole, ¿qué es lo que te pasa? Lo demás le están preguntando lo mismo. Y aquí tenemos la suposición de Whis que... Vegeta está tratando de obtener el Ultra Instinct. Lo mismo que Goku, pero a su forma. Él solamente entiende que Jiren es el único capaz de... a ganar y hacer que Vegeta o Goku evolucione. Vegeta agarra y... se lanza a donde es Jiren, se desaparece detrás de él, le pega una patada, desaparece delante de él y le pega otra aquí. Después le dice a él, mira, tú eras más poderoso cuando estabas peleando contra Kakaroto. ¿Qué te pasa? Jiren se encabrona y lo ataca, le pega como un jugador de fútbol, lo lanza al cielo, lo pega de nuevo abajo, te lanza una bola de energía y aquí creo que tenemos la eliminación de mi hermano Vegeta. No, 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 no. Qué mala suerte. Pritzel y Dispo están aquí peleando, lo agarra con la cola, pero Dispo agarra y le hace un counter y lo pega contra una montaña y lo arrastra con la cara, contra la montaña. La animación es bella, también Toppo está agarrando y le está pegando a Gohan y a 17, 17 lo agarra en el aire y Gohan le lanza un Kamehameha, pero no le hace nada, absolutamente nada. Le digo que, pero que por encima tiene que ver que la animación de este episodio está maravilloso. No solamente la animación de parte a parte, el episodio entero, el drama, todo, 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 es mua. Jiren continúa diciendo a Vegeta que él nunca podrá ganarle porque él es demasiado arrogante. Julio, aquí tenemos la parte... la parte 2000 del episodio. Vegeta se vuelve Super Saiyajin Blue y prepara lo que todos sabemos, el Final Flash. Aquí el poder de Vegeta incrementa tanto que todo el mundo está asombrado, incluso Zeno. pero quien más que Jiren se va a quedar ahí y decirle, ¡Lánzalo! Ven. Y le dice Vegeta, después de hablar tanto y pararte, no te muevas que te voy a pegar con esta. ¡Toma! ¡Bú! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué grandioso se vio este Final Flash! ¡De verdad que sí! ¡Yo, mira! Uno de mis episodios favoritos. ¿La animación es? ¡Todo! ¡El drama, la animación, la anticipación! ¡La destrucción! ¡Te recuerda el momento que él utilizó contra Cell! Jiren está por fin la primera vez que vemos a Jiren en el piso Vegeta se ríe que es el más poderoso del universo y aquí tenemos la máquina que no para Jiren le dice toma prueba la mía el pobre Vegeta le pegaron una que tuve que llorar por él ahora tenemos el próximo episodio que viene la próxima semana espero que les gustó espero que les gustó a todos ustedes mi resumen de este episodio en español porque de verdad yo soy un gran fanboy de vegeta de vegeta 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 mi de dragon ball mi personaje favorito siempre ha sido vegeta pues esperen aquí el próximo episodio el resumen del próximo episodio espero que les guste se les guste denle al like suscríbanse que aquí les traigo más videos y más cosas y ya ustedes saben se me cuidan mi gente latina este es dv gtx trayendo de otro resumen en español de dragon ball super el episodio 122 nos vemos la próxima semana chao 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 chao